Red Nacional de Pastoral Ecológica en la Expoferia dentro del contexto del Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí con nosotros en este momento la hermana Marlene de la Congregación de las Hermanas Lauritas que está trabajando últimamente con el pueblo indígena o aurani y para compartir con nosotros cómo es el trabajo que ella realiza en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenida hermana Marlene. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto compartir el trabajo que realizo con el pueblo guarani. Por un lado me siento privilegiada ya que no era fácil ir a vivir allá en la comunidad de Dicaro por muchas problemáticas que ellos han vivido y siguen viviendo ya que son 38 años de explotación petrolera y la vida de ellos prácticamente ha sido con la empresa. La referencia de ellos es la empresa, quienes han tratado de suplir sus necesidades pues con dádivas, con regalos y esa dependencia nos parece ahora que ha creado en ellos pues es injusta, no es lo mejor para ellos y nosotras pues quisiéramos allá con nuestra presencia que salieran de esta esclavitud como le decimos al pueblo guarani, que sea un pueblo libre, que no sea dependiente y hemos entrado con ese deseo de reclamar y de proteger sus derechos. ¿Cuáles son las problemáticas que como trabajo pastoral que usted realiza con ellos en la defensa de sus derechos? Bueno, teniendo a Jesús como modelo que él trabajó en defensa y en la dignidad de los derechos de las personas en el tiempo de él dando ese privilegio a la mujer, dando el privilegio a la dignidad de las personas, yo creo que esa referencia de él me ha impulsado personalmente a defender sobre todo este derecho de la naturaleza, de la tierra, de la identidad cultural y que realmente ellos tengan, vivan ese derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y que su vida sea digna, ya que hemos visto que la empresa ha creado la contaminación, ha violentado también en todo su ser, ya que han ingresado con otras costumbres y ellos están también, digamos, sus valores se están perdiendo y eso es lo que nos preocupa y prácticamente lo que estamos enfocados es a la derecha, al derecho y a la defensa de la naturaleza. ¿Y hay por parte de las empresas que explotan el petróleo y destruye la casa común amenazas por el trabajo que ustedes realizan? Sí, el pueblo waurani pues siempre ha estado sometido y de alguna manera el ingreso nuestro ha provocado que los chicos, los jóvenes quieran hacer estudios, han entrado a institutos, a la universidad y vayan también aprendiendo el castellano y sean más reflexivos, más críticos y eso pues ha creado malestar a la empresa petrolera y siempre se escucha por qué ustedes han cambiado, ustedes eran buenos, ahora ya se han hecho rebeldes, por qué se rebelan, entonces esta situación que ha cambiado en ellos por los estudios que realizan, que son más críticos y más reflexivos, a la empresa prácticamente le ha causado molestia y por ese lado ha venido las amenazas a los dirigentes y a mi persona también, en este momento lastimosamente estamos demandadas 16 personas, entre ellos dirigentes, jóvenes, estudiantes y yo como mujer pues y como misionera, realmente me me culpan también a mí de este proceso digamos de criticidad de reflexión del pueblo waurani. ¿De la explotación del petróleo se queda algo para el pueblo o prácticamente explotan y lleva toda la riqueza para otros lugares? Sí, realmente yo pienso que como explotación petrolera no queda nada, sacan todo y no dejan nada, porque por derecho los waurani deben tener luz, deben tener educación, deben tener salud, deben tener su naturaleza limpia, pero por derecho, no por cuestión de negociación con la petrolera y si es por negociar con la petrolera pues yo digo que no les queda nada, porque a veces se ha conseguido alguna beca que es del territorio, no es de la empresa, entonces son dádivas, son regalos y para cualquier cosa que se quiera conseguir toca pelear. Claro, ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan en este momento? En este momento yo creo que el desafío más grande es cómo proteger al pueblo waurani hacia el futuro, ya que si el petróleo se termina y se acaba prácticamente se quedarían sin nada, sin camino, sin carretera, sin educación, sin luz, sin salud y simplemente quedaría con la tierra contaminada. Entonces el desafío para nosotros es cómo crear en este momento proyectos sustentables, sostenibles, que ayuden a vivir al pueblo waurani en el futuro. Un mensaje de esperanza para nuestros seguidores, para esta expoferia, los que participaron al Congreso y al pueblo waurani. El mensaje de esperanza que yo tengo en este momento es que gracias al Papa Francisco, quien nos habla de la querida Amazonía y a la misma Repan que creó el sínodo, y el sínodo ha ido también haciendo posible esta conferencia eclesial amazónica, la Seama, en donde se encuentran misioneros comprometidos a lo largo de la Panamazonía. Yo me encuentro con esperanza por eso, porque hay misioneros, hay laicos que están al lado de los pobres, al lado de los más vulnerables y queremos consolidar esta conferencia eclesial panamazónica, haciendo una iglesia con rostro amazónico. Esperamos que todos comprendan que la Amazonía no solamente compete a la gente que estamos allá, a las culturas que están allá, sino a todos, porque depende de la Amazonía la vida del planeta. Muchísimas gracias, hermana Marlene, por el trabajo que usted realiza en la defensa de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo waurani, en este contexto de la Red Nacional de Pastoral Ecológica, aquí en la Expoferia. Muchísimas gracias. Gracias también por la posibilidad de compartir este pequeño mensaje. Gracias.